Pues nada, buenos días, ¿qué tal? ¿De las clases anteriores hay alguna duda? ¿Algo que queráis discutir? ¿Visteis métodos Markov Chain Monte Carlo? ¿Entendisteis lo básico, la idea? Vale, hoy vamos a ver diferencia variacional que es otro método alternativo para aproximar la distinción a posteriori que es el problema más importante de la inferencia valenciana porque una vez que tenemos la distinción a posteriori toda la información inferencial relevante está contenida en ella entonces lo único que tenemos que hacer es aproximarla en problemas muy sencillos donde trabajamos con distinción conjugada lo podíamos hacer de manera analítica lo vimos el primer día del curso en problemas bueno, en las partes esto nos daba muy poquita flexibilidad porque teníamos que elegir la clase de distinción de la teoría muy concreta para solventarlo lo que dijisteis fue en la clase anterior ver métodos basados en simulaciones y en concreto os centrasteis en estrategias de Markov de Markov C. Montecarlo cuyo objetivo era simplemente mostrarle la distribución a posteriori entonces construíais una cadena de Markov en el espacio de los parámetros esa cadena de Markov se movía esa partícula en ese espacio se movía de acuerdo en cierta dinámica y lo que queréis garantizar es que la distribución espacionaria de esa cadena de Markov pues se le da a partir de eso y podéis entonces asumir que cuando la partícula se ha movido en un tiempo suficiente las condiciones de la partícula son muestras de la distinción ¿Visteis tres métodos? Si no me equivoco el mostrador de Gibbs Metropolis Hastings y Hamilton de Morte Parla Hoy nos vamos a centrar en métodos de inferencia basados en optimización y aquí la estrategia es radicalmente diferente si antes nuestro objetivo era muestrear de la distribución a posteriori ahora nuestro objetivo será aproximar la distribución a posteriori por una densidad de probabilidad que sea tratable minimizando de alguna manera alguna medida de similaridad es decir vamos a coger una familia de distribuciones a posteriori de posible lo que hacías de distribuciones a posteriori esa familia tiene que ser tratable ¿vale? y lo que vamos a intentar es escoger el miembro de esta familia que más cerca esté de la distribución a posteriori real de acuerdo con alguna medida de similaridad y esto es lo que se conoce como diferencia de variación ¿vale? entonces ¿cuál es el problema en concreto? el problema general es que vamos a tener este modelo que describe conjuntamente los datos que se den el denominador x y además describe unas variables latentes z que pueden ser por ejemplo los parámetros ¿vale? en un modelo beta binomial como vimos al principio el z sería simplemente la variable binaria con la que trabajamos sea 1 pero vamos esta es la forma más general de escribir un modelo probabilístico el modelo probabilístico depende de una serie de datos que yo observo y una serie de variables latentes z que yo modelizo y que no observo y esto evidentemente es factorizar de esta manera el problema de inferencia es dado este modelo y dado que observo un conjunto de datos me gustaría conocer la distribución a posteriori es decir la probabilidad de las variables latentes z dado que he observado x y aquí es donde está toda la diferencia lo que vimos es el viernes que podíamos utilizar técnicas de Markov sin Monte Carlo y esto esencialmente consistía en construir una cadena de Markov con el gódica cuya distribución estacionaria fuese nuestra distribución de inferencia pero las técnicas de Markov sin Monte Carlo son muy muy lentas especialmente cuando tenemos muchos datos si os acordáis por ejemplo en Metropolis Fastings en cada en cada iteración de la cadena de Markov tenéis que evaluar la verosimilitud con el cociente de la verosimilitud con cierta corrección de simetría pero tenéis que evaluar en cada iteración la verosimilitud utilizando todos los datos eso requiere que en cada iteración de la cadena de Markov primero tenéis que tener todos los datos en memoria y hacer el cálculo que requiere evaluar todo el dato ¿vale? eso pues para aplicaciones de los años 70 está bien pero para el siglo XXI pues no nos sirve porque vamos a trabajar con muchos datos también puede resultar muy costoso cuando tenemos modelos muy complejos modelos por ejemplo los que tenemos millones o millones de parámetros por ejemplo muestradores de Gibbs os acordáis que en cada iteración tenéis que mostrar de la condicional de un parámetro dados el resto ¿no? si tenéis un millón de parámetros para la iteración del muestradores de Gibbs requiere hacer un millón de cálculos entonces estos dos problemas fundamentalmente son los que hacen que las técnicas de Bartosz y Montecarlo no nos sean úgiles al menos tal y como las hemos visto para problemas de dimensionalidad falta o para problemas por muchos datos no obstante Markovsky Montecarlo tiene tiene con garantías de que así sintóticamente producen muestras excepcionales porque la distribución estacional es la distribución a posterior la distribución de las muestras convergen en distribución a la real y esto es importante porque las técnicas que vamos a ver hoy no tienen ningún resultado sintótico sintéticamente no son exactos vamos a tener que sacrificar eso a costa de un mayor poder de computación entonces ¿por qué es tan difícil vamos a intentar entender en esta diapositiva por qué es tan difícil mostrar aproximar la distribución a posteriori y esencialmente como ya os he repetido unas tantas veces en el curso estimar la distribución a posteriori requiere calcular esta constante de normalización que se llama se puede llamar verosimilitud marginal en estadística en ciencias de la computación se llama evidencia pero requiere calcular esta distribución y para muchísimos modelos esta integral o bien no está disponible no tiene una forma analítica no tiene una resolución analítica o bien requiere un tiempo exponencial para resolverla lo cual en el lo cual evidentemente no se escala en la relación en el que tengamos muchos datos o modelos para que lo entendáis la evidencia es lo que necesitamos para calcular la distribución a posteriori de la distribución conjunta la distribución conjunta la conocemos esta de aquí la conocemos porque es nuestro modelo es lo que utilizamos para modelizar pero si de esta queremos obtener esta de aquí y la distribución a posteriori intentamos evaluarla ¿alguna cosa? vale y ahora os voy a dar una motivación ya de un problema de un problema más en concreto para que entendáis porque es complicado calcular calcular la evidencia esto es un modelo que se denomina mistura de gaussianas bayesiana ¿habéis estudiado clustering? ¿qué algoritmos de clustering habéis estudiado? los que han estudiado el caminx ¿no? vale esta es una versión probabilística del caminx y caminx a partir de este algoritmo se recupera cuando se toma el límite de cierta varianza pero bueno esencialmente aquí observamos una serie de datos ¿no? de esta forma de aquí y bueno parece que los datos caen como en ciertos grupos ¿no? y lo que queremos hacer es inferencia acerca de cuáles son los grupos que hay y caracterizar cada uno de los grupos ¿vale? y ahora voy a ponerme en la pizarra para explicar este modelo tengo que dejar de compartir ¿verdad? ¿verdad? vale vale cuando hacemos inferencia de varianza o en general cuando trabajamos con modelos probabilísticos lo primero que tenemos que hacer es definir un proceso generativo de los datos ¿no? la idea es muy sencilla se define un proceso que nosotros nuestra hipótesis es los datos vienen de este proceso eso es un modelo esa es la parte que se denomina modelización ese modelo va a depender de unos parámetros sobre los cuales nosotros vamos a poner distribuciones a teoría observamos unos datos y la diferencia la fase de inferencia lo que hace es calcular las distribuciones a posteriori de los parámetros de nuestra hipótesis dado que hemos observado los datos ¿vale? entonces un posible modelo para unos datos como los que os enseñé en la imagen sería el siguiente dejadme que minimice esto para que bueno por lo menos veáis la imagen vale lo que vamos a decir es que cada dato tenemos x x y tenemos datos x que van desde 1 hasta n ¿vale? n posibles datos cada dato está descrito por un vector en el dibujo sería un vector de dos de dos componentes ¿vale? las x decidieron cada uno de estos puntos de aquí bueno y nuestra hipótesis es que cada dato x pertenece a un grupo a un clúster ¿vale? y en este caso nosotros vamos a fijar el número de clúster a cinco hay aquí ¿vale? nosotros lo fijamos a cinco en general lo voy a llamar camp yo yo digo si yo de cada dato supiese a qué grupo pertenece y el grupo lo indexo con un vector ci este vector ci es un vector de todos ceros salvo un uno en la posición del grupo al que pertenece el dato ¿vale? en este caso sería un vector de cinco componentes con un uno en la posición tres y pertenece al grupo tres y el grupo tres es este por ejemplo entonces yo digo vale si yo conociese a qué a qué grupo pertenece este dato que además tengo información acerca de mu donde mu es un vector de k componentes donde k son el número de grupos ¿vale? o sea este vector de aquí me asocia cada observación a un grupo y este vector mu describe cada uno de los grupos y ahora vais a ver cómo se describe mi modelo probabilístico es que xui dado estos dos estos dos valores de aquí es una normal de media xui transpuesta por mu por mu disculpad y varianza uno ¿vale? esto que me está diciendo lo que me está diciendo es que mu es un vector de cinco medias cada media asociada a uno de los grupos y que si yo sé que xui pertenece al grupo késimo entonces xui dada esta información va a tener una distribución normal de media a la media del grupo késimo este producto escalar simplemente me está seleccionando la componente késima de la media y varianza fija igual a uno ¿vale? eso es un posible modelo un modelo más complicado podría poner aquí una sigma subida cuadrada es decir modelizar también la varianza de cada uno de estos grupos pero yo aquí simplemente estoy haciendo un modelo sencillo y ya vais a ver si con este modelo sencillo calcular la evidencia se refiere un tiempo exponencial ¿vale? ya hemos especificado un modelo generativo de los datos que me depende de de variables latentes ¿cuáles son las variables latentes? ¿cuáles son las variables que yo no conozco y de las cuales me gustaría tener información? ¿conozco las medias de cada uno de los grupos? principio no eso es yo hago yo hago una hipótesis mi hipótesis es vale he observado estos datos y pongo unos parámetros en concreto aquí son gsui y mu y si yo conociese esos parámetros yo sabría cómo se generan mis datos ¿vale? de esta forma de eso entonces ¿cuáles son las variables que desconozco? lo acabo de decir primero no conozco los vectores de medias de cada uno de los las medias de cada uno de los clusters de cada uno de los grupos y además no conozco la no conozco la asignación la etiqueta a la que asigno a cada uno de los puntos que me va a decir a qué grupo pertene ¿vale? entonces yo tengo que poner distribuciones a priori pues sobre la media caésima puedo poner por ejemplo una distribución normal cero sigma cuadrado ¿vale? y sobre c sub puedo poner una distribución categórica de cada componente esto quiere decir que yo a priori sin haber observado los datos a priori creo que cada observación pertenece a cada grupo con la misma probabilidad ¿vale? ¿me estáis siguiendo? ¿vale? y ahora yo lo que estoy interesado es en calcular la distribución a posteriori es decir cuál es la probabilidad de habiendo observado estos datos el valor de musical sea cierto valor y el valor de c switch sea cierto valor esto es una una generalización probabilística del 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 camins si os acordáis cuando estudiasteis camins lo que hacíais era asignar al final cuando ya habíais hecho ya habíais resuelto el problema de optimización que hay que resolver en camins asignabais a cada observación cada observación a un grupo ¿no? y esos eran los clusters prefijabais el número de clusters la mayúscula como estamos haciendo esta es una versión probabilística porque cuando yo haga la inferencia voy a obtener entre otras cosas la distribución a posteriori de c su i dado los datos eso va a ser una distribución de probabilidad sobre todas las componentes ¿no? y va a decir vale el dato iésimo tiene probabilidad lo que sea de pertenecer al cluster 1 probabilidad de lo que sea de pertenecer al cluster 2 al cluster 3 y así sucesivamente por ejemplo aquí esta observación me va a dar probabilidad muy cercana a 1 de pertenecer a este grupo y casi cero el resto esta observación de aquí me va a dar probabilidad muy cercana de pertenecer al grupo 1 muy cercana de pertenecer al grupo 2 pero casi cero del resto ¿vale? ¿entendéis? es una versión probabilística vale entonces vamos a escribir ya con este modelo que tenemos cuál es la densidad conjunta la densidad conjunta acordaos es sobre las variables latentes que en este caso son mu y c todas las asignaciones todas las medias de cada uno de los clusters y todas las asignaciones y bueno de momento he sido mu c y x ¿vale? y la distribución conjunta aquí la podéis escribir es muy sencillo es dado este modelo generativo de aquí es p de mu por el producto de igual a 1 hasta n de p de e y por p de x y dado g y mu ¿vale? aquí no lo he dicho pero implícitamente se está asumiendo como hacemos como hacemos casi siempre que estas muestras son independientes y idénticamente distribuidas ¿no? por eso este por eso me factoriza de esta manera ¿vale? bien esto es la distribución conjunta y ahora lo que necesitamos es la evidencia pero la evidencia es simplemente integrar aquí fuera de mu y c ¿de acuerdo? y esta es la constante que vamos a ver que es difícil de faltar entonces esto es simplemente la integral de p de mu producto desde igual a 1 hasta n que la suma en todos los c sub i de p p sub i p sub i p sub i p sub i mu diferencial de mu ¿vale? aquí estoy integrando la mu y este suma este sumatorio estoy marginalizándola ¿sí? ¿esto lo entendéis? la regla la probabilidad ¿vale? ¿esa integral? ¿dónde está el mu? ¿dónde está el mu? ¿dónde está el mu? ¿dónde está el mu? ah ¿dónde está el mu? esto es simplemente la probabilidad conjunta entonces la probabilidad de mu y después como estos son muestras independientes identitariamente distribuidas esta factoriza creo que no sí esto está y aquí es ya donde integramos mu y g suite para calcular la vida ¿dónde? aquí para resolverlo dices o sea la suma puede integrar sobre la c ¿no? claro yo estoy integrando sobre la c sobre c sub i sumando sobre c sub i todos los valores integrando la mu y ahora lo que tú dices ahora lo voy a hacer porque me va a simplificar la vida simplemente ahora voy a extender este sumatorio reordenar el producto y me va a cambiar el orden y me va a enseñar el producto porque así de primera se está integrada en las primeras de nosotros sigo aquí vale pues como bien ha dicho vuestro compañero el próximo paso para que este integrado algo más más tratable es desarrollar esta suma hacer el producto y reordenarlo de manera que lo podéis probar en casa es muy sencillo pero esto es igual a que de x es igual a la suma de t sub i que ahora la saco fuera de t con la suma todos los t en realidad de la integral t de mu por el producto de igual a 1 hasta n de t de x sub i dado dado t de t de t de t de t de vale esta integral de aquí esta integral de aquí cada una de esas integrales si se va a poder resolver ¿por qué? porque si os fijáis la distribución a priori es una normal y el modelo de muestreo es también un modelo normal como la distribución a priori es una normal y el modelo de muestreo es una normal son conjugadas esa integral tiene solución analítica pero ¿cuántas integrales te otro soy yo? ¿cuántos cálculos tengo que hacer para aproximar esta? por cada uno de los términos de esta suma ¿cuántos tengo? ¿cuántas integrales hay aquí? fijaos en un término de esta suma entonces esto desaparece ¿cuántas integrales hay aquí? mejor dicho si me fijo en uno de estos términos del producto aquí tengo k integrales en total porque mu tiene k componente y en total tengo n entonces tengo del orden de k elevado a n y estas integrales las tengo que resolver que las puedo resolver analíticamente pero tengo que guardar en memoria lo que sirven para aproximar la distribución a posteriori si tengo un millón de datos y tengo diez componentes en mi algoritmo de mistura de gaussianas tengo del orden de diez elevado a un millón eso es intratable ¿vale? esto es lo que os quería lo que os quería mostrar que aunque aunque podamos resolver en ciertos casos muy limitados esta integral de forma analítica evaluarla tiene un coste exponencial un tiempo o el número de cálculos y se vuelve intratable ¿lo habéis entendido? eso es que no la mayoría de casos si no si algo no se entiende suele ser culpa de que lo explica ¿vale? ¿alguna duda? bueno pues pues bueno espero haberos convencido de que hay muchos problemas en los que en los que necesitamos alguna alguna alternativa para calcular la distribución a posteriori porque el cálculo de la evidencia es muy costoso desde el punto de vista computacional bueno y una idea es lo que se conoce como inferencia variacional que aquí os lo voy a explicar en tres pasos y después ya vamos a profundizar un poco más la idea es que primero vamos a definir una familia ¿vale? de densidades tratables sobre las variables latentes ¿vale? recordad que nosotros lo que queremos hacer es aproximar una distribución sobre las variables latentes condicionada a las observaciones ¿vale? y vamos a nuestra hipótesis y bueno como no lo vamos a poder hacer de forma exacta sino que solo de forma aproximada vamos a intentar definir una familia Q que veremos después algunas posibilidades para definirla de distribuciones de probabilidad sobre las variables latentes y vamos a formular un problema de optimización que sea encuéntrame Q dentro de esta familia que sea lo más cercano posible a la distribución posteriori real claro lo próximo que necesitamos es formalizar esto de más cercano necesitamos una medida de distancia entre instituciones de probabilidad ya nos hemos encontrado antes con la divergencia KL ¿vale? es una medida de distancia que viene de teoría de la información no es una distancia realmente porque no es simétrica ¿vale? pero bueno tiene buenas propiedades y vamos a ver alguna de ellas después entonces nuestro problema de optimización va a ser encuéntrame Q dentro de esta familia tal que se minimice la distancia la divergencia KL entre Q y la distribución de probabilidad en la que yo esté interesado el posterior después se resuelve este problema de optimización y vamos a ver cómo se resuelve en ciertos casos y Q estrella sirve como aproximación de la distribución a posterior ¿sí? la idea se entiende ¿no? ¿sí? ¿por qué tiene exactamente la hay hay trabajos en los que se utilizan otras divergencias como otras divergencias y bueno es una área activa de investigación cambiar la tiene ciertas propiedades que nos gustan aunque ya te digo que hay otras posibilidades vamos a ver algunas de esas propiedades pero hay más y de hecho un área de investigación es hacer interencia variacional con otras divergencias ¿alguna cosa más? vale aquí hay un un trade-off que es importante entender tenemos que elegir nuestra familia Q de distribuciones suficientemente rica para capturar aspectos relevantes de la distribución a posteriori pero sin pasarnos no demasiado flexible porque si no el problema ya se vuelve intratable si escogemos Q para si escogemos Q como el conjunto de todas las distribuciones de probabilidad este problema es trivial ¿cuál sería la solución? ¿conocéis alguna la divergencia KL? ¿sí? bueno la divergencia KL tiene una propiedad que además es importante vamos a usar primero es mayor o igual que cero siempre y segundo es igual a cero si y solo si Q de Z es igual a P de Z si yo escojo mi familia Q como la familia de todas las posibles distribuciones de probabilidad ¿cuál es Q estrella de Z? ¿eh? no cero va a ser el valor de la divergencia cuando evalúo un Q estrella de Z ¿de cuál va a ser? P de Z X ¿esta? si mi familia Q es en todas las posibles distribuciones de probabilidad la que minimiza la divergencia es la distribución a posteriori y no he hecho nada ¿por qué? porque he escogido una familia Q demasiado flexible demasiado rica tengo que restringirme a distribuciones que yo pueda evaluar que yo conozca intentando que sea suficientemente rica para capturar aspectos relevantes bueno esto es una ilustración gráfica sencilla de lo que decíamos antes esta elipse representa el conjunto de distribuciones de probabilidad de mi familia Q ¿vale? en concreto lo que voy a hacer es cada una de estas QZ las voy a parametrizar con un vector NU de parámetros y lo que quiere la inferencia variacional es que yo empiezo con un NU inicial un vector inicial que me parametriza a un miembro de esta familia y me voy a ir moviendo en el espacio de distribuciones de probabilidad hasta encontrar una configuración NU estrella que es como se parametriza el miembro Q estrella de la familia de probabilidades tal que es el más cercano a la distribución a posteriori en divergencia K ¿sí? hasta aquí se entiende ¿no? aquí ya entendéis lo que dije antes yo os dije antes las técnicas de Markov-Chin-Montecarlo tienen resultados asintóticos que garantizan convergencia exacta a la familia de la distribución a posteriori aquí no yo cuando resuelva mi problema de optimización me voy a quedar aquí no voy a estar no voy a converger a la familia a la distribución a posteriori salvo casos muy sencillos en los que esta esté incluida dentro de la familia variacional ¿vale? esta familia de distribuciones de probabilidades se llama familia variacional ¿se entiende? ¿por qué no es exacto? vale aquí os recuerdo o os enseño para quien no lo haya visto antes cuál es la la definición de la bioregencia KL entre Q de Z y P de Z dado de X no es más que el valor esperado del logaritmo de Q de Z menos el valor esperado del logaritmo de P de Z dado de X y estos valores esperados se toman con respecto a Q de Z o sea este término de aquí sería la integral log Q de Z por Q de Z diferencial de Z ¿sí? vale y además log P de Z dado X lo podemos escribir como P de Z dado X lo podemos escribir como P de Z coma X por P de X ¿no? o sea P de Z coma X dividido entre P de X simplemente utilizando la definición de probabilidades conjuntas entonces la divergencia KL la podemos escribir de esta manera ¿por qué no me aparece aquí el valor esperado ya? claro este log P de Z no depende de Z integrando log P de Z por Q de Z es la diferencial de Z log P de X me sale fuera la integral de Q de Z la diferencial de Z es 1 porque Q de Z es una distribución de probabilidades tan normal ¿vale? entonces me quedo ¿qué problema tiene esta expresión? imaginaos que yo tengo un miembro de la familia Q de Z y quiero evaluar cómo de cerca está de la distribución a posteriori ¿cómo lo hago? esto lo puedo calcular sí, ¿no? conozco Q de Z hago su lugar y me la distribución conjunta que es mi modelo ¿la puedo calcular? ¿esto de aquí lo puedo calcular? no esto es precisamente lo que hemos empezado diciendo que no podemos calcular la evidencia entonces ¿cómo vamos a resolver un problema de optimización en el cual no podemos evaluar la función objetivo porque nos aparece precisamente lo que no podíamos evaluar inicialmente y lo que motivó el problema de optimización ¿vale? lo que se hace es que en lugar de minimizar de minimizar la diligencia KL se resuelve se optimiza lo que se conoce como ELVO Evidence Lower Bound creo que aquí se imagina el ELVO que es esta expresión y es idéntico minimizar la diligencia KL que maximizar el ELVO ¿alguien lo ve? ¿por qué es idéntico? ¿por qué? es constante porque no depende de z yo la z que maximiza una expresión que depende de z más una constante es la misma que maximizar solo lo que depende de z una constante diferencia no me cambia la solución del problema de optimización y esto es precisamente lo que pasa la diferencia entre esto y esto es un log de x que no me depende de z es una constante entonces hay un cambio de signo por eso cambio de minimizar a maximizar vamos a intentar ver en la pizarra rápidamente un poco la intuición detrás de esta expresión vale el elbo lo hemos escrito así como el valor esperado de log de z coma x menos el valor esperado de log y esto lo puedo escribir como el valor esperado de log de z más el valor esperado log de x dado z menos el valor esperado log u de z ¿me explica este paso? y lo uso linealidad del valor esperado ¿se entiende? log de z log de z x es igual a log de z de x dado z ¿sí? regla la probabilidad total producto logaritmo es igual a la suma y es exclusiva linealidad del valor esperado ¿se entiende? vale pero si recordáis la definición de la divergencia KL veréis inmediatamente esto lo puedo escribir como el valor esperado de log p de x dado z ¿no? este término de aquí menos la divergencia KL entre q de z y p de z esto es inmediato con la definición de la divergencia KL vale aquí se ve aquí se ve un poco la intuición detrás de minimizar la divergencia KL y esto un poco responde a la pregunta de qué propiedades tiene la divergencia KL o por qué nos interesa recordad que aquí estamos maximizando entonces este término de aquí va a va a animar a la distribución q de z a poner mucha masa ¿no? en los puntos donde haya mucha verosimilitud donde los datos pongan mucha masa ¿no? masa entendido como masa de probabilidades ¿ok? o sea este término va a animar a q de z a que tenga valores grandes en los z donde los datos ponen valores grandes ¿vale? los puntos con mucha verosimilitud el segundo término no obstante va a penalizar q de z va a penalizar a las q de z que estén muy lejos de la distribución a priori ¿vale? entonces aquí existe este creído por un lado yo tengo que poner mi stu de z tiene que poner mucha masa donde hay datos pero por otro lado no quiero que mi stu de z se vaya mucho de la distribución a priori es un poco un trade-off similar al que veíamos cuando estudiamos modelos conjugados que si recordáis el valor esperado de la distribución a posteriori siempre era una combinación entre lo que tengo a priori y lo que me dicen los datos pues esta es un poco la intuición que se recupera si aquí se utiliza la divergencia a la vale y bueno solo por que sepáis si si cuando escribís lo que está justo en pantalla ahora mismo no lo estoy viendo pero si veis la definición del ELVO es fácil ver o sea de la CAEL es fácil ver que el log la log evidencia se puede escribir como KL entre Q de Z T de Z dado X más el log vale aquí es lo que dijo vuestra compañera maximizar esto es lo mismo que minimizar esto porque la suma de ambas es una constante entonces si yo estoy maximizando este término de aquí minimizando este de aquí necesariamente y lo segundo que vemos es la razón del nombre si os fijáis necesariamente se tiene que log PDX es mayor o igual que el ELVO esto es necesariamente mayor o igual que cero hemos dicho que es una de las propiedades de la audiencia de KL como esto se cumple de ahí el nombre Evidence Lower Bound vale es una cuota inferior de la evidencia vale ¿tenéis dudas? ¿sí? 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 bueno yo hace ya muchos años de hecho si no recuerdo mal lo que se hacía la se pintara la próxima de campo de bueno no te lo sé decir ahora vamos en términos de de física pero si yo no recuerdo mal la reflexión de la comunidad para la próxima de campo bueno no voy a decir tonterías pero si esto viene precisamente de de física que se produjo en los años de los 60 y de hecho vamos a ver ahora que una de las formas de escoger la familia variacional es utilizando la aproximación de campo medio es que la distribución de probabilidades sobre el conjunto de variables de la gente es la otra pero si es buena la analogía porque además porque además es real porque precisamente esto viene de física como casi todas las cosas vale bueno estoy convencido de que maximizando el elbo es lo mismo que minimizar la divergencia para él y vamos a encontrar un miembro de la familia variacional que me aproxima a la distribución a posterior vale el problema se entiende bueno bueno para completar el el problema de optimización lo único que necesito es especificar cuál es la forma de la familia variacional vale hasta ahora yo no he dicho nada acerca de cuál es y ahora ya vamos a hacer una hipótesis acerca de cuál es la familia variacional como os he dicho tiene que ser una familia enero tratable y evidentemente rica para aproximar la distribución a posterior aquí también es un campo de investigación activa pero lo primero vamos la primera familia variacional natural que se le ocurre a uno es la familia variacional que se obtiene a través de la aproximación de campo que básicamente lo que hace es asumir que u de z tiene es el conjunto de probabilidades de distribución de probabilidades que tiene esta particularidad es decir que factoriza en todas sus dimensiones por lo que es lo mismo cada una de las dimensiones cada una de las z su i van a ser independientes del resto esto va a hacer las cosas mucho más sencillas hay problemas con esto yo no voy a capturar correlaciones imaginaos que tengo una distribución normal en dos dimensiones con una correlación si se pinta como un elipsoide está inclinado hacia un lado ahí yo voy a estar aproximando esa distribución normal en dos dimensiones por el producto de dos distribuciones normales y bidimensionales y ahí no hay manera de capturar correlaciones entre las dos dimensiones para ese modelo pues fallaría para otros modelos aún así tenemos aproximaciones que no son vale dependiendo del problema cada miembro de la familia variacional que ahora es cada factor variacional va a estar parametrizado de una manera por ejemplo en la mistura de gaussianas que hemos visto antes teníamos dos parámetros relevantes el vector de medias y las asignaciones K vectores de medias y K sub y asignaciones con nuestra hipótesis de la familia variacional lo factoritaríamos en todas sus dimensiones tendríamos K productos de las medias y N productos de las de las asignaciones en este caso por ejemplo lo que se suele hacer es escoger Q para ser una distribución normal parametrizada con su media y su varianza y esta Q de C sub y suele ser una distribución categórica para necesitar con este parámetro de C sub una posibilidad y el problema va a ser encontrar estos parámetros de manera que se minimiza desde el punto de vista de la idea lo que os he dicho antes imaginaos que tenemos una normal bivariante con correlación no isotruco si resolvéis este problema utilizando una familia variacional de aproximación de campo medio dos normales factorizadas la mejor aproximación va a ser esta como veis vamos a capturar muy bien en la media de la distribución normal pero vamos a subestimar la variante y este es uno de los problemas que tiene inferencia variante es uno de los problemas que tiene se subestima en general la variante y esto es una puntada porque en inferencia variante era precisamente una de las razones por las que os dije que era importante es porque obtenemos cuantificaciones de la intercidumbre que tiene sentido y aquí estamos diciendo que estamos subestimando la intercidumbre por contra hay problemas que eso lo podemos resolver usando por ejemplo la organización renal que ahora ya también se puede utilizar técnicas de Markov-Chimmel que tardó un poco más abajo vale pues ahora ya hemos especificado completamente el problema de administración que vamos a resolver hemos especificado la inferencia con un programa de optimización y vamos a vamos a vamos a resolverlo para resolverlo escogemos una de las técnicas más utilizadas es coordinate testing alguien ha escuchado hablar de esto en algún curso de optimización coordinate testing la idea es muy es muy sencilla tenemos que resolver un problema de optimización de una función sobre varias variables ¿no? un método de variables de dimensión p o lo que sea una posible forma que además es muy sencillo demostrar que converge a un mínimo local o a un máximo local en este caso porque es de maximización es en cada paso iterativamente yo fijo todas las variables a un valor y solamente muevo una y maximito ese problema todas fijas que en un problema de optimización en una dimensión se entiende de resolver muevo esa variable al punto donde me maximiza la función fijo esa cojo la segunda y fijo el resto y de nuevo resuelvo ese problema de optimización en una dimensión y muevo esa variable sucesivamente voy a tener valores máximos grandes de la función objetiva resolviendo problemas de optimización máxima objetiva y es fácil ver que este problema va a converger a un máximo local ¿se entiende la idea? muy sencillo de hecho suena un poco a lo de Gibbs que cada vez fijábamos todas y mostrábamos de una bueno es parecido pero resolviendo problemas de optimización vale entonces en nuestro caso este es el algoritmo de Corrient-Tasten Variational-Intense vamos a tener un modelo una distribución conjunta sobre los datos y las variables vacantes un conjunto de datos X una familia variacional que factoriza pues usamos la aproximación de campo medio y además vamos a inicializar cada uno de estos factores QZ de una manera aleatoria los inicializamos mientras el elgo no converja que es lo que queremos maximizar lo que haremos es fijar todas las coordenadas todas las coordenadas y optimizar una de ellas y ahora vamos voy a demostraros en la pizarra si os apetece que resolver el problema de optimización en cada una de las dimensión que es el problema de maximización equivale a fijar QJ de PetaJ a este valor de Q cuando converja mediremos el elgo para ver a qué valor hemos convertido y devolveremos Q por Q de X ¿Queréis que os haga la demostración de por qué la resolución de este problema de optimización en cada una de las dimensión se sucede aquí aunque haya uno que mediera que sí lo vea si no os interesa es muy coñazo ¿no? bueno este es el típico resultado que se hace una vez y ya además es muy sencillo ¿no? 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 Comenzamos con nuestros ingredientes. Por un lado tenemos la familia variacional que hemos factorizado, que utilizamos la aproximación del campo medio. Sj igual a 1 hasta m, qj de zj. Por otro lado tenemos el elbo, que es el valor esperado, logaritmo de tzx menos el valor esperado, os recuerdo que estos valores esperados se toman con respecto a qz. Y lo que queremos es maximizar el elbo con respecto a qj, manteniendo qd. Bueno, ahora dos cuentas primero, vamos a desarrollar un poco esta expresión del elbo. Entonces, escribo los valores esperados. Aquí voy a tener una integral del logaritmo de p de zx. Y aquí tendría q de z por diferencial de z, ¿no? Pero utilizo la aproximación del campo medio. Y esto lo puedo escribir como q1 de z1, qm de zm, por la diferencial de z1, diferencial de zm. Y este término ya, dejadme escribirlo como... Lo voy a escribir ya utilizando la aproximación variacional. Entonces, aquí tendría el logaritmo del producto de j igual a 1 hasta m, ¿no? qdj, voy a cambiar el índice, lo voy a llamar i, porque el j es el con el que estoy máximo también. qdj de z sub i, por qd1, z1, qdm, z1, diferencial de z1, diferencial de z1, ¿vale? ¿Aquí qué hago? Aquí voy a sacar en el primer término para afuera la integral en j, que es la que me interesa maximizar. Entonces, sin pérdida de generalidad, yo puedo escribir aquí. Esto como el valor esperado con respecto a la j, a la qj, de el valor esperado... Este menos j quiere decir que estoy haciendo el valor esperado en todas las otras... en todas las otras factores variacionales quitando el j, ¿no? de el logaritmo p de zj, z-j, y el menos j quiere decir todos los factores que no son la j. Toma x. ¿Se entiende esto? Simplemente estoy cambiando el orden de las integrales, de forma que la integral más externa es en j. ¿Vale? Lo que me va a quedar es una cosa dentro, muy gorda, valor esperado de j, de esa cosa, y esa cosa en el concreto es el resto de valores esperados. Lo estoy reordenando conveniente. ¿Sí? ¿Vale? ¿Y el siguiente término? Aquí simplemente lo que hago es... Primero hago la suma de los logaritmos y después intercambio el orden de la integración y la suma. He escrito la linealidad. Entonces me queda menos la suma desde i igual a 1 hasta m de la integral del logaritmo de q sub i, z sub i, por q sub 1, z sub 1, q sub m, z sub m, diferencial de z sub 1, diferencial de z sub m. ¿Se sigue? ¿Sí, no? Vale, y esto simplemente lo puedo escribir como... El valor esperado, j, el valor esperado, menos j, del logaritmo de t, z sub j, z sub j, z sub j, z sub j, va a hacer una constante. ¿Entendéis este paso? Simplemente aquí en este segundo término, únicamente para el factor iésimo de aquí, el único valor esperado relevante que va a ser diferente de 1 es aquel que incluya el factor iésimo aquí, ¿no? El resto no voy a tener nada, voy a tener una constante, entonces simplemente al hacer el valor esperado me va a quedar un 1. Después de toda esa suma de valores esperados en cada una de las componentes, me quedo con el fota, que es el que me interesa, y el resto lo denomino constante, porque no me va a depender de fota, entonces no me va a incluir en el problema optimista. Maximitar esto de aquí va a ser lo mismo que maximitar esto más una corte. ¿Sí? Vale, eso por un lado. Ahí, ¿ahí me ven también? Sí. Vale, por otro lado. Acordaos que la diligencia KL, entre dos distribuciones A y B, es igual al valor esperado, un cambio de distribución de A, de A, del logaritmo de A. Menos el valor esperado, que está en la distribución de A, del logaritmo de A. ¿Vale? Entonces, ahora yo voy a definir u estrella de ZJ como aquella distribución proporcional a la exponencial de, es el valor esperado, menos J, por el logaritmo de T, ZJ, Z menos J, X. Simplemente la defino de esa manera. Entonces, menos la divergencia KL, entre UJ, ZJ, y U estrella, J, ZJ, tal y como la he definido. Utilizando la definición, ahora voy a poder escribir como el valor esperado, con respecto a la QJ, ya no lo escribo, pero esto, bueno, con respecto a la J, de el logaritmo, como estoy cogiendo el signo menos aquí, menos la divergencia KL, primero me aparece el logaritmo de A, segundo, y esto es en la primera. Entonces, el logaritmo de Q estrella de J, ZJ, menos el valor esperado de ZJ, de el logaritmo de QJ, ZJ. Utilizando la definición, esta de Q estrella ZJ, esto me va a quedar el valor esperado, con respecto a J, del logaritmo de... No, el logaritmo se me va a poner exponencial, sí, ¿vale? Entonces, me queda el valor esperado, menos J, del logaritmo de QJ, ZJ, más una constante. ¿De dónde me viene esta constante? Aquí me falta una constante, porque he dicho que es proporcional, que hay que tener una constante que normalice esta densidad. Cuando tomo aquí el valor esperado del logaritmo de esto, me quedaría el valor esperado del logaritmo de una constante, más el valor esperado de esta casa de aquí, usando la linealidad del valor esperado, y esa cosa de ahí te va a ser una constante, porque luego hay como constante. Como veis, si no he hecho nada mal, minimizar esa expresión de ahí, que es lo que queremos, o maximizar esa expresión de ahí, es equivalente a maximizar esto de aquí, ¿no? Porque es la misma función objetivo, en constante diferente. Pero maximizar menos la KL es lo mismo que minimizar la KL, y la KL con qué se minimiza. O sea, la KL entre A y B es igual a cero si y solo si, A es igual a B, ¿vale? Que además la KL es siempre mayor o igual que cero. Entonces, minimizar la KL equivale a fijar QJ de ZJ, que es con respecto al que estamos maximizando, a esto de aquí, ¿no? Y esto de aquí es precisamente lo que os puse en la diapositiva. ¿Habéis entendido la notación? Eso no es muy fácil, ¿eh? No tiene nada. Vale, pues esa es la razón por la que aquí os puse que en cada iteración del algoritmo de Coordinate-Castell se fija QJ de ZJ a esto de ahí. Y con eso convergamos a un último. Bueno, simplemente aquí la analogía con el algoritmo de Gibbs. En Gibbs, iterativamente, se muestra de cada una de las condicionales completas de cada una de las variables. Y aquí simplemente lo que hacemos es, o sea, en Gibbs, en cada paso se muestra de esta distribución de aquí, ¿no? Aquí lo que hacemos es simplemente resolver el problema de optimización en el que maximizamos, en el que, vamos, calculamos la exponencial del valor esperado con respecto al resto de componentes de la condicional completa en cada dimensión. Bueno, simplemente ver la analogía. Cuestiones prácticas. Bueno, esto ya lo he repetido varias veces. El ELVO en general es una función objetivo no convexa. Conocéis el concepto, ¿no? No convexa. Entonces, bueno, vamos a tener muchos máximos locales. Este algoritmo solamente nos garantiza convergencia a un óptimo local. Hay varias cosas que se pueden utilizar, algunas más sofisticadas que otras, pero bueno, lo que se suele hacer en la práctica es el método Multiple Restarts, darle un nombre guay a algo que se prueba, se inicializa el problema de optimización y diferentes puntos del espacio. Cada punto convergerá al óptimo local más cercano y nos quedamos con el mejor, ¿vale? Con el que mayor valor del ELVO tiene. ¿Cómo se juzga la convergencia? Pues lo que se suele hacer en la práctica cuando se programa esto es en cada iteración se mide el ELVO y cuando el cambio en el ELVO es ya muy pequeñito, está por debajo de algún 3V, pues se para el algoritmo, ¿vale? Hay otras formas de hacerlo porque, bueno, esto tiene el problema que si haremos en cada iteración en evaluar el ELVO tenemos que pasar por evaluar todo el conjunto de datos, esto no es práctico, no es escalable y, bueno, se puede calcular la distribución log predictiva en un conjunto de datos aparte, que es un buen proxy del valor del ELVO, pero bueno, eso no es reciente. Lo que sí es importante es que aquí todavía tenemos que ver que en cada iteración necesitamos calcular la exponencial de este valor esperado. No en todos los modelos es fácil calcularlos de forma analítica, pero en una clase de modelos muy importante, muy amplia, que son los modelos que se llaman con jugados condicionales dentro de la familia exponencial, la optimización, esta optimización, este valor esperado tiene una forma analítica, ¿vale? No vamos a entrar en estos modelos, simplemente para que os suene, cuando se explicaron en ese mostrador de Gibbs, os dijeron que hay ciertos casos en los que las condiciones se pueden, en cada una de las variables, se pueden calcular de forma exacta, ¿no? No sé si es lo que digo la otra. Y esos son los casos en los que interesa el mostrador de Gibbs. Bueno, pues esos casos son los conjugados condicionales. Es lo mismo que distribuciones conjugadas que ya vimos, pero en lugar de ser conjugadas completas, son conjugadas condicionadas al resto de los modelos, ¿vale? Y eso quiere decir básicamente que esta distribución de probabilidad condicionada tiene una forma analítica que conocemos, que sabemos muestrear, y que en concreto podemos calcular este valor esperado, ¿vale? Vale, pero esto es importante. Entonces, para poder utilizar este algoritmo, lo primero que necesitamos es conocer nuestro modelo, conocer las distribuciones conjugadas y calcular esta cantidad de datos. Una vez que la hemos calculado, eso es aquí la pinta y papel en el cuaderno, y ya después, para implementar, simplemente, en este paso, sustituimos aquí el problema de la financiación que ya hemos resuelto, el valor esperado que ya hemos resuelto en el papel. Y esto es un trabajo que hay que hacer para cada modelo que utilizamos, ¿vale? Dado un nuevo modelo, lo que tenemos que hacer, un nuevo modelo P de X, Z, lo primero que vamos a tener que hacer es calcular analíticamente este valor. Bueno, y aquí en concreto, pues el problema que os puse, no os hago la derivación porque es un poco larga y tediosa, pero es fácil, ¿eh? En el problema que os puse de la mistura de gaussianas, aquí teníamos dos tipos de factores variacionales, uno es este de aquí, en las medias, que era una gaussiana parametrizada con MK y SK cuadrado, y este de aquí es una categórica de K componentes, ¿no? Para las asignaciones de cada variable. Si calculáis estos valores esperados que os he puesto aquí, estas exponenciales de valores esperados, en el caso de la mistura de gaussianas, ya os digo, es tedioso, pero es fácil de hacer, lo resultante es que los parámetros de las categóricas se van a actualizar de esta manera de aquí, y los parámetros de la normal se van a actualizar de esta moneda. Eso es el cálculo que ya se ha hecho en el cuadro. No estoy a estar listo para meterlo al ordenador. Entonces, en cada iteración se actualizan primero las coordenadas correspondientes a los factores categóricos y luego a los factores normales. Y bueno, aquí una ilustración de lo que da. En la inicialización, pues inicializamos todo al azar. Aquí se pintan las distribuciones de cada uno de los grupos de componentes. Y veis que a medida que va avanzando el algoritmo, vamos convirtiendo a esta solución de aquí, en la que ya cada grupo se fija en una nube de puntos. ¿Sí? ¿Se ha entendido hasta aquí? Vale, pero bueno, habíamos empezado diciendo que los problemas que teníamos con Marcos y Montecarlo eran precisamente que en tiempos modernos tenemos datos, conjuntos de datos masivos. Y aquí, si os fijáis en el algoritmo que se ha puesto, aquí, en cada iteración de este algoritmo tenemos que evaluar esto y eso requiere pasar por todos los datos. Y esto es inviable. Habíamos empezado diciendo que el problema de cadenas de Marcos y Montecarlo era que no podíamos iterar por todos los datos. Y aquí, fijaros, que tenemos un bucle en cada una de las iteraciones del algoritmo, del problema de optimización, un bucle en todos los datos. Tenemos que iterar en todos los datos. Si tenemos mil datos, 50.000 está bien. Si tenemos 3 millones, pues está más complicado. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Y bueno, hay varias. Y os voy a explicar dos. En concreto, una es ahora mismo la, diría, el estado del arte. Aunque yo os digo que aquí ya estamos acercándonos a temas de investigación actuales. La alternativa, a algunos se les ocurrió, es en lugar de utilizar coordinate asten como el algoritmo de optimización, utilizar algoritmos basados en el gradient. En cada iteración de nuestro algoritmo, podemos calcular el gradiente del elbo y movernos en la dirección que crezca ese gradiente. No obstante, calcular el gradiente del elbo requiere, una vez más, analizar el conjunto de datos entero. Y entonces, lo que se hace aquí es lo que explicamos el primer día del curso del Machine Learning y es lo que os dice que para mí desde el punto de vista matemático es la mayor innovación que hay en nuestro campo, que es de los años 50, pero es lo que ha permitido que todos estos métodos sean escalables al entorno del Big Data, como lo llaman ahora, que es los resultados de la presentación del total. 1951, si no me dijo, provismo. Entonces, vamos, la idea de utilizar optimización basada en el gradiente junto con la aproximación estocástica es lo que se llama inferencia variacional estocástica. Y simplemente os voy a dar una introducción. En concreto, se usan dos truquillos. El primero, bueno, lo primero a tener en cuenta que lo que vamos a hacer ahora es mover los parámetros variacionales, lambda, los parámetros que utilizamos para parametrizar la distribución variacional en la dirección positiva del gradiente del hielo, porque queremos optimizar. En lugar de gradientes, en este caso, se van a utilizar gradientes naturales. ¿Alguna? A mí se dice, no creo que hay de gradientes naturales en la carrera. Bueno, solo me interesa que entendáis estas dos líneas de aquí. Los gradientes naturales lo que hacen es deformar el espacio de parámetros de cierta forma, inteligente, tal que moverme la misma distancia en diferentes direcciones del espacio de parámetros, la misma distancia en diferentes direcciones del espacio de parámetros, equivale a un cambio igual en la divergencia de KL sinéctrica. Cuando utilizamos este tenso por el gradiente, lo que estamos haciendo es, estamos en un punto del espacio y queremos movernos en la dirección positiva de la red. Lo que se hace es buscar en un entorno de ese punto, en un vecindario de ese punto de radio épsilon, radio épsilon medido con distancia euclídea, aquel punto en el que se minimiza el cambio de la función en ese movimiento. Si en lugar de distancia euclídea para medir el vecindario se utiliza la divergencia KL, no me interesa me da igual cuánto me cambia en distancia de plie, lo que quiero es ver al mover el parámetro en el espacio cuánto me cambia la divergencia KL. Pues se puede derivar una generalización de gradiente que se denomina gradiente natural. Moverme ahora en el espacio de parámetros siguiendo la dirección de la gradiente natural una distancia fija equivale al mismo cambio en divergencia KL. Bueno, esto tiene propiedades acelerada con vergencia y demás. Simplemente para que os suene el nombre, no pretendéis este es uno de los trucos que se utiliza gradientes naturales en lugar de gradientes normales y el segundo es utilizar los resultados de aproximación estocástica o de optimización estocástica. Y una vez más, bueno, no todos se establecen en el curso de acelerar resultado, pero el truco es muy fácil. Se crean estimadores ruidosos, creo que sean no seselados del gradiente completo y esto se puede hacer utilizando un conjunto de los datos y se mueven los parámetros cierto paso éxido en T en la dirección del estimador no sesgado del gradiente. Y si éxido en T cumple ciertas propiedades que son las propiedades de Robins-Monroe, esto me converge a un máximo. Es decir, en cada iteración si cogéis un gradiente normal el gradiente nos apunta para allí y nosotros nos moveríamos para allí. En este caso, nosotros en cada iteración vamos a tomar un estimador no sesgado del gradiente que a veces apunta para allí pero si yo lo hago muchas veces en media me estará apuntando hacia el máximo local y si yo reduzco los pasos que doy de forma conveniente, si éxido en T cumple ciertas propiedades se puede demostrar que esto converge al máximo local. Siempre y cuando el estimador sea no sesgado es decir, el valor esperado del gradiente estimado sea el gradiente. Y estas son las condiciones que tiene que cumplir el paso con el primer banco. Vale, pues bueno, el algoritmo en concreto de diferencia variacional estocástica para modelos condicionalmente conjugados o conjugados condicionales como te habíamos visto es este de aquí. vamos repitiendo este esquema en el que escogemos un punto del conjunto de datos de forma uniforme, optimizamos sus parámetros locales y después calculamos el gradiente. Y lo interesante aquí y lo movemos en la dirección positiva del gradiente, lo interesante aquí es que para familias exponenciales conjugadas condicionales el valor del gradiente natural tiene una forma muy particular. O sea, se puede derivar analíticamente y es sencillo de calcular. Una vez más, igual que antes, lo que haríamos sería dado un modelo en concreto, dado un modelo, calcularíamos el gradiente natural con respecto a los parámetros, eso lo haríamos la física PEL en un cuaderno y después ya una vez lo utilizamos calculado, podríamos podríamos programarlo. El problema de esto es que primero requiere mucho trabajo específico hasta que podamos empezar a programar. Porque tenemos que calcular estos gradientes en el cuadro. Y luego hay muchos problemas en los que no se puede. Vale. Pero bueno, esto ya se está dando. Si os fijáis aquí, en cada iteración estamos utilizando un único punto del conjunto de datos para un único punto o un conjunto pequeñito de puntos, un minibax que se llama el cuadro. Imagínate si es un modelo complejo calcular realmente numéricamente. Tiene, por ejemplo, una red neuronal es del orden de doble cuadrado. Si valora es el número de dos. Hay casos en los que se puede calcular de forma exacta utilizando derivación automática que se llama, que es como una generalización de lo de back-to-operation que vimos en el primer curso. Una forma interesante de calcular derivadas del conjunto de operaciones. Pero sí, sí, hay áreas en las que se utiliza. Vamos, ahí, es otro de las áreas activas de inferencia variacional. ADV, automatic differentiation variacional. No lo explico aquí porque falta tiempo, pero aquí porque voy a explicar black box variacional inference que es más, vamos, tiene mejores propiedades y se utiliza más. Vale. Hasta ahora nos hemos fijado en modelos que tienen una estructura conveniente, ¿no? En concreto, modelos con cuadros condicionales donde era fácil o bien resolver los problemas de optimización del coordinate asten o bien aproximar o bien calcular estos gradientes naturales. Pero todo esto requiere mucho trabajo específico, mucho análisis específico de cada modelo. Cada vez que queramos resolver un problema vamos a tener que coger nuestro modelo, vamos a hacer que hacer una serie de cálculos que no siempre se podrán hacer y y luego lo vamos a programar. Como ya os digo, muchas veces los valores esperados que vayamos a calcular para cada uno de los modelos van a ser intratables. La idea que se tiene en inferencia variacional y que, bueno, se ha conseguido bastante bien es desarrollar algoritmos de inferencia variacional en la que el trabajo específico, el análisis específico de cada modelo sea mínimo. que no tengamos que trabajar mucho con cada uno de los modelos. Y este es en concreto el sueño de un área que se llama programación probabilística. ¿Alguna vez he escuchado hablar de programación probabilística? Bueno, este es uno de los, en mi opinión, es uno de los de los grandes avances de la programación probabilística. Es una idea brillante. Básicamente lo que la programación habitual la conocemos, ¿no? En la programación habitual tenemos un programa que es una serie de operaciones que se compila y nos devuelve los resultados que nos interesan. La programación probabilística da una vuelta de tuerca más. Lo que especificamos es un modelo generativo de unos datos que expliquen un fenómeno de la realidad, el que sea. Tenemos un fenómeno de larga realidad, hemos observado unos datos de ese fenómeno y nosotros escribimos a modo de programa un proceso generativo de esos datos. ¿Cómo nosotros creemos que en función de ciertos parámetros se han generado estos datos? y la idea de la programación probabilística es que el resto del trabajo lo haga el ordenador, que coja este programa, lo compile junto a los datos y nos devuelva las inferencias acerca de los parámetros. ¿Se entiende la idea? Viendo esto, si vos queréis conocer la anotación de la programación probabilística, ¿sabéis cómo voy a decir esto? Algunos lo van a hacer, mientras lo penséis de nuevo hago. ¿Qué nos hace? Es muy fácil, es un modelo muy sencillo. Fijaos en la última parte, en la parte del modelo. Aquí simplemente estas son las definiciones de los datos y de los parámetros. La parte del modelo. Era el de la de la tecnología. Sí, fijaos. Para que entendáis aquí la idea de la programación probabilística, nosotros hemos observado datos acerca de un fenómeno. Por ejemplo, hemos preguntado a una serie de personas de una población, nos cogió una muestra de personas y les hemos preguntado si son felices o no. Que vimos el primer día, ¿no? ¿Qué datos vamos a tener? Vamos a tener un vector de longitud n, de tamaño n, donde n es el número de personas y cada componente de ese vector va a tener, va a valer o bien cero o bien uno. ¿Cuál es nuestro modelo de la realidad? Nuestro modelo es que existe una probabilidad, z, de que la respuesta sea uno, ¿no? Es una probabilidad latente que no conocemos de la cual queremos hacer inferencias, ¿no acordáis? Vamos a poner una distribución a priori que sea beta 1, 1, como decimos, y nuestro modelo va a ser que las observaciones tienen una distribución de Bernoulli con probabilidad z, es decir, con probabilidad z me va a responder que va a ser uno y con probabilidad que no menos z me va a tocar una persona que ha respondido z, ¿vale? Entonces, este es el primer modelo que hicimos. Y si os acordáis, este modelo era muy sencillo, era conjugado y la distribución a posteriori de z dado los datos era una... ¿Qué distribución sería? No os acuerda, seguro. Era conjugado. A priori era una beta, a posteriori era una beta. ¿Vale? Eso lo habíamos hecho calculable. Ya habíamos hecho analíticamente porque es un caso muy sencillo. La idea de la programación probabilística es que yo voy a escribir esto de aquí y al ordenador le voy a dar esto de aquí. Le voy a dar los datos que he recogido en mis encuestas, las ISU-N y el ordenador, él va a hacer los cálculos para cualquier modelo me va a devolver la distribución a posteriori de los parámetros que definen aquí dado los datos que observan. Va a hacer todo el trabajo. Al final me gustaría haceros una demostración en vivo de un programa pero entendéis la idea, ¿no? Pero claro, para nosotros poder resolver esto necesitamos algoritmos de inferencia lo suficientemente generales que no nos requieran hacer para cada modelo un trabajo sino que ese trabajo lo automatice el ordenador. Y esta es la idea de Black Box Variational Inference. ¿Vale? Que es un refinamiento de la inferencia variacional que es primero escalable se puede utilizar con muchos datos y segundo general en el sentido de que los cálculos que hay que hacer para cada modelo diferente son muy casi diferentes. Entonces, ¿cuál es la idea que tuvieron los que inventaron Black Box Variational Inference? Primero, todavía teníamos que utilizar optimización estopástica por si queremos la escala ideal. La idea es que vamos a intentar escribir la derivada de la función objetivo del ELVO como un valor esperado con respecto a la familia variacional. ¿Vale? Con respecto a la aproximación variacional. Si conseguimos escribir esto lo que vamos a poder hacer es muestrear de la familia variacional y esto nos va a dar un estimador evaluar lo que esté dentro del valor esperado y esto va a ser un estimador no sesgado del gradiente y utilizamos estos gradientes para actualizar los parámetros. En concreto recordad que el ELVO lo podemos escribir de esta forma de aquí. Si además ahora parametrizamos la familia variacional con unos parámetros lambda lo que queremos es escribir el ELVO como un valor esperado y esto es el gradiente del ELVO como un valor esperado y esto se puede hacer. El gradiente con respecto a la banda del ELVO es el valor esperado de esta expresión ¿Vale? Os iba a hacer la demostración pero vamos a ver si al final me ha dicho es muy sencilla el momento seguido pero fijaos que el gradiente con respecto a la banda del ELVO se escribe de esta forma de aquí. Entonces si yo cojo y muestreo bueno este es el algoritmo pero déjame explicarlo aquí si yo cojo y muestreo n puntos de la familia de la aproximación variacional de Q de Z si utilizando esos n puntos evalúo la suma desde igual a 1 hasta n 1 dividido entre n de la suma desde igual a 1 hasta n de esta expresión de aquí donde cada una está evaluada en los Z entendéis que el valor esperado de esa estimación va a ser igual al ¿No? 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 Me gusta Bero va a sobrevivir lo justo para que termine el curso y a ver si se está un lado de volver a meter el cable en el vídeo vale lo que os decía es que si construimos un estimador Monte Carlo construir un estimador Monte Carlo este gradiente es muy sencillo que requiere simplemente mostrar n puntos de la familia evaluacional y evaluar un vídeo entre n de la suma es de igual a 1 hasta n de esta expresión de aquí cada uno evaluada en el teta subí correctamente y es un estimador Monte Carlo y en concreto es un estimador no sesgado ok bueno pues esto es lo que hace simplemente este algoritmo lo primero es que se muestrean S muestras de Q de la aproximación variacional y después se actualizan los parámetros lambda en la dirección marcada por esta cosa de aquí es simplemente un estimador no sesgado del gradiente total vale con respecto a los parámetros de forma que en cada iteración estamos utilizando solo un conjunto de puntos tan pequeño como queramos de los parámetros de los parámetros de la familia valentina ok vale vale ahora que para que entendáis porque esto es más general que lo anterior que hace falta para evaluar esta aproximación del gradiente que hemos dicho fijaos para evaluar esta aproximación del gradiente necesito evaluar el logaritmo de la familia de la familia variacional esto lo conozco no sin problema evaluar el gradiente de ese logaritmo también es sencillo y lo siguiente es evaluar el logaritmo de la distribución conjunta de X y Z vale esto es la única parte que aquí me depende del modelo específico que voy a tener que voy a estar utilizando evaluar simplemente el logaritmo de ese modelo o sea el ordenador lo único que tiene que hacer que depende del modelo concreto es evaluar el logaritmo de la distribución conjunta cuando os he enseñado aquí aquí se es cuando se escribe este modelo por debajo cuando utilizamos black box lo único que tiene que hacer el ordenador es evaluar el logaritmo de la distribución conjunta de probabilidad en este de aquí nosotros teníamos que hacer a mano este trabajo para cada uno de los modelos y en aquí en coordinate asten nosotros teníamos que hacer este trabajo para cada uno de los modelos calcular este valor esperado la exponencia de todo lo esperado con black box con ese truco de escribir el elbow como un gradiente como el valor esperado de un gradiente somos capaces de reducir todo el trabajo específico del modelo a evaluar el logaritmo de la probabilidad conjunta esto permite que nosotros cogemos una familia variacional la que sea hacemos el cálculo de evaluar el logaritmo de q y el gradiente logaritmo de q y automáticamente esa familia variacional se puede utilizar para cualquier para cualquier modelo simplemente lo que va a tener que hacer el ordenador es evaluar este logaritmo vale entonces la única la única hipótesis es que el modelo tenemos que ser capaces de calcular el logaritmo de la conjunta nada más bueno aquí os he convencido de que esto es general si alguien no le he convencido bueno aquí hay un aquí hay una una cuestión que es importante no voy a hablar de ella pero simplemente quiero hablar para que la para que estén y es que la varianza del este estimador del gradiente no se ha llegado pero claro es una variable tiene cierta variante en concreto esta varianza para si dependiendo de cómo se dependiendo del modelo concreto que estemos utilizando pueden ser muy grandes la varianza es muy grande en aproximación estocástica la convergencia es muy lenta eventualmente se converte eso es cierto eso lo garantiza un teorema de Robbins pero si la varianza del estimador es muy grande la convergencia es muy grande y en la práctica ahora hay una investigación bastante vamos se surgió en el 18 este algoritmo creo que es del 17 que es de técnicas para controlar la varianza reducir la varianza de los estimadores si conseguimos reducir la varianza conseguimos convergencia y es un área activa hay un par de soluciones que funcionan lo suficientemente bien para que ya estén implementados estos algoritmos en varios lenguajes de programación probabilística pero bueno es un área activa vale esto es lo que os quería contar de mi experiencia variacional para acabar os voy a contar rápidamente y luego hacemos el experimento de programación probabilística hasta ahora hemos visto que bueno inferencia variacional hemos conseguido hacerlo general para cualquier modelo y además escalarlo a grandes cantidades de datos por el truquillo de la inferencia aproximada pero os he dicho ya desde el inicio que el problema de inferencia variacional la inferencia variacional no nos garantiza exactitud ni siquiera en el límite cuando resolvemos el problema de optimización vamos a quedarnos en una aproximación a la dirección posterior que nunca va a ser la real y que además hemos visto que subestima la violencia en muchos casos y yo os dije el primer día que una de las ventajas de la inferencia valenciana es que somos capaces de estimar la incertidumbre de una manera y de esta forma no lo estamos haciendo por tanto también hay una investigación grande en cómo hacer escalables las técnicas de marco en monte carlo a problemas de grandes cantidades de datos ¿por qué? porque estas nos garantizan convergencia de distribuciones en concreto las que habéis visto hasta ahora el muestrador de gifs en cada iteración requiere pasar por todas las condicionales y por tanto pasar por todos los datos y no es escalable además no siempre se puede utilizar porque para el muestrador de gifs necesitamos que poder calcular las condicionales y mostrar de ellas sin problema metrópolis fastings y Hamiltonian monte carlo son más generales que el muestrador de gifs pero en cada iteración requieren evaluar o la verosimilitud o el gradiente de la verosimilitud esto lo visteis el otro día ¿verdad? y esto requiere utilizar todos los datos no podemos utilizar un estimador no se será el gradiente utilizando poquitos datos ahí de momento no se conoce entonces esto no es escalable al régimen de gran cantidad de datos y vamos a ver os voy a introducir nada más no voy a demostrar absolutamente nada pero simplemente introduciros una técnica para que se está estudiando para hacer escalable la inferencia las técnicas de cadena de marco de monte carlo a grandes cantidades de datos primero vamos a recordar que la distribución a posteriori en general se puede escribir de esta manera es proporcional a esto de aquí la distribución a priori por el producto en todas las observaciones de la verosimilitud de cada una de las observaciones por un momento vamos a imaginarnos que solo estamos interesados en calcular el máximo de la distribución a posteriori es decir calcular el z que me maximiza que más probabilidad pone la distribución a posteriori es decir maximizar esta expresión aquí la constante me da igual porque eso no me depende de z y simplemente quiero maximizar esta expresión aquí podemos utilizar por ejemplo descenso por el gradiente o en este caso ascenso por el gradiente está en la apuesta porque maximizamos y mover zt cogemos un punto del espacio y lo vamos a mover en dirección positiva de este gradiente de aquí o del gradiente del logaritmo que es lo mismo entonces zt lo moveríamos en cierto paso épsilon en la dirección positiva de este gradiente el gradiente factoriza vamos el logaritmo de esto se convierte en una suma de logaritmos y simplemente tendríamos esta iteración de aquí ¿lo entendéis esto? ¿sí? si nosotros estuviésemos interesados solamente en calcular el máximo de distribución a posteriori podríamos iterar esta expresión de aquí y convergeríamos a un máximo local de la distribución a posteriori ascenso por el gradiente vale entonces si solo estamos interesados en el máximo de distribución a posteriori podemos crear un estimador no sesgado de este gradiente usando un subconjunto de los datos aproximación estocástica entonces en cada tiempo muestreamos un minibax de datos y estimamos este gradiente utilizando simplemente un subconjunto de los datos es muy fácil ver que el valor esperado de este gradiente coincide con esta expresión de aquí y ahora he añadido el t al épsilon porque el épsilon t tiene que cumplir las condiciones de Robins Monroe que vimos utilizando esto de aquí somos capaces de converger al máximo de la distribución a posteriori y en cada iteración utilizar solo un subconjunto de datos la escalabilidad de la que hablábamos pero claro nosotros no nos interesa únicamente el máximo de la distribución a posteriori sino que queremos toda la distribución a posteriori entonces lo que se utiliza es un resultado que no voy a probar que se denomina Dynamics que bueno la intuición es que en cada uno de los pasos tomamos los gradientes estos que hemos visto y además añadimos un ruido un ruido gaussiano si este ruido tiene una varianza en concreto tiene que ser el doble que el paso que utilizamos para actualizar el gradiente o para actualizar las observaciones entonces se puede ver que la varianza de las muestras convergen a la varianza de la intuición a posteriori este vamos no 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 este algoritmo no es exacto os cuento de donde viene pero no 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 me lo demuestro la idea para llegar a este algoritmo lo que se hizo es definir una ecuación diferencial esto fácil definir una ecuación diferencial estocástica que rige cómo se mueven los parámetros zt en el espacio una ecuación diferencial estocástica es una ecuación en la que las variables en lugar de ser escalares o vectores son variables adaptables son procesos estocásticos variables adaptables utilizadas variantes bueno se define una ecuación diferencial estocástica de tal manera que la distribución de probabilidad el proceso estocástico de solución tiene como la distribución espacional la distribución a posterior y después se discrecita esa ecuación diferencial total vosotros habéis visto como discretizar ecuaciones diferenciales usando el método de Euler ¿no? pues hay un método análogo que se llama Euler-Mayorama para discretizar ecuaciones diferenciales estocásticas si se discrecita esa este épsilon va a ser el error de distribución de esta ecuación diferencial estocástica y ahí llegamos a esta solución bueno no obstante aquí todavía en cada iteración estamos calculando el gradiente sumando todos los datos y esto es lo que queríamos evitar por el tema de la escalabilidad pues hay una versión estocástica de este algoritmo se llama se llama Stochastic Variant Flat Giving Dynamics ¿vale? que lo que hace es simplemente sustituir el gradiente que habíamos calculado anteriormente esto de aquí aproximarlo utilizando un mini-bag de datos ¿no? un conjunto pequeñito de datos ¿vale? aquí si el a ti me falta un t disculpadme pero si el épsilon t cumple estas condiciones de Robbins-Monroe aquí aparte de épsilon t y también aparecerá en el ruido de este proceso estocástico gaussiano entonces podemos demostrar que en el límite esto esto se aproxima a la distribución a posterior ¿vale? no entro en mucho detalle aquí simplemente vamos quería enseñaros el resultado y deciros que existe una manera de hacer de hacer escalable también Markov-Chin-Montezarlo es decir de hacer técnicas de Markov-Chin-Montezarlo que no requieran evaluar todos los datos en cálculos no obstante bueno la convergencia de esto todavía no se conoce bien estos varientes a su vez tienen mucha varianza no se vamos es un área un área bastante activa de investigación pero bueno esto es un paso vale bueno algo de bibliografía para esta sección si os interesa alguna cosa en concreto me lo decís bueno David Blay es uno de los principales investigadores en inferencia variacional es un tío que está en Colombia es muy bueno yo le iba a ver un par de charlas y es realmente realmente bueno y ha escrito un paper una review que se llama Verational Inference for Review for Statisticians que si os interesó el tema lectura resumen nada bueno aquí tenéis otro otro artículo lo que no está mal el de Stochastic de BienLagery Dynamics que os he explicado es un paper no recuerdo mal desde el 18 o el 17 pero tenéis aquí y si queréis un resumen de esta clase de mejor contado que yo David podría dar una charla en el Simons Center Estados Unidos que es muy buena y os la dejo ahí colgada este material lo tenéis en el repositor vale dudas si lo que queda de hecho ahora vamos a ver un ejemplo pero esa es la esa es la clave de esto de aquí y es que para resolver el problema de optimización en cada paso lo único que necesitamos hacer que sea específico del modelo es el logaritmo de la distribución conjunta el modelo la distribución conjunta está definida por la verosimilitud y la distribución de esa fe eso es lo que tenemos que nosotros meter y el ordenador por detrás es tomar el logaritmo nada más vamos absolutamente nada más si os fijáis la generalidad de este del black box es parecida a la generalidad de Hamilton y a Montecarlo en cada iteración lo único que depende del modelo es el gradiente de la log de los similitudes hay que calcularlo pero nada más no hay que hacer ningún cálculo más el gradiente de la log de los similitudes y eso bueno pues para muchos modos puede ser computado y ahora además hay un campo que se llama automático y lo que haces yo escribo un programa pero que sea un conjunto de operaciones y luego este algoritmo se encarga de tomar las derivadas de promedio pero tú puedes cambiar en la programación probabilística el prior el modelo da igual el algoritmo de inferencia que hay por detrás es lo suficientemente general para encargarse del absurdo de la y ahora vamos a ver un ejemplo ¿no? vale uno de los algoritmos uno de los lenguajes de programación probabilística más importante se llama se llama STAN S-T-A-N para la inferencia usa o bien BlackBoss Variation and Intress lo que hemos visto o bien una cosa se llama NUTS que es un refinamiento del Hamiltonian Montetard y bueno ahora os lo voy a enseñar en vivo vale STAN tiene interfaces tanto para R como para Python y no sé si para Julia está sacando ahora Julia es un lenguaje de programación que ahora está bastante de moda y bueno la idea de cómo funciona bueno si alguno lo quiere usar en R la librería la librería real de STAN se llama RSTAN ¿no? escrito así quizás lo pongo más grande ¿veis bien? bueno se llama RSTAN tiene así mejor ¿no? vale pero bueno tiene una versión ligera que se llama MD STAN R podéis usar la que queráis de las dos esta es un poco más rápido y para modelitos pequeños más para demostraciones y eso está está mejor si después quisieres utilizar RSTAN ya para cosas más reales pues mejor vale entonces aquí simplemente lo que voy a hacer es un vamos vamos a utilizar un modelo vamos a utilizar datos sintéticos que vamos a generar ¿no? entonces vamos a generar datos de un modelo de regresión lineal muy sencillo ¿vale? en este modelo yo tengo bueno X esto son va a ser un modelo de regresión en una dimensión es decir voy a tener una única covariable que aquí simplemente la muestreo muestreo n valores de una distribución normal pero bueno cualesquiera que sean los valores de la covariable y después la y será cero es decir el término de la ordenada en el origen va a ser cero más un parámetro beta por X ¿vale? una regresión lineal de una dimensión con un único parámetro más una distribución normal un ruido normal de media cero y de varianza sigma ¿vale? ¿sí? muy fácil vale podemos si yo aquí le digo vale generame 100 datos de esta regresión lineal univariante con parámetro 3,5 y con varianza del ruido con ruido de las observaciones 0,85 lo genero y lo visualizo y esto es lo que lo que obtengo ¿vale? modelo de regresión muy sencillo no tiene nada vale entonces imaginaos que hemos observado estos datos no sabemos el modelo generativo aquí lo estoy haciendo sintético imaginaos que hemos observado estos datos y dijimos bueno quiero hacer inferencias sobre los parámetros de un modelo de regresión lineal lo primero que necesita Stan es que en un fichero aparte definamos definamos el modelo generativo que nosotros tenemos vale y para esto Stan tiene una sintaxis propia que bueno muchos dicen que es un poco un poco liosa pero bueno es lo que hay vale siempre se requiere especificar al menos tres campos que sea los datos los datos a los que se va a enfrentar Stan espera recibir los parámetros del modelo y el modelo en sí como se generan los datos los datos observados utilizando los parámetros latentes también se pueden definir transformaciones de los parámetros pero bueno eso no es necesario entonces ¿qué datos vamos a tener aquí? los datos que vamos a observar van a ser las 100 observaciones de las covariables y sus 100 variables respuestas asociadas ¿no? en concreto un vector n de covariables que denominamos x un vector y de variables respuestas asociadas a cada covariable que llamamos y y además aquí hay que definir también todos los parámetros hay que definir el número de observaciones que es n ¿vale? aquí simplemente especificamos los datos ¿cuáles son los parámetros que utilizamos? bueno pues aquí estamos utilizando una un parámetro que es real que es el beta que es el coeficiente de la regresión y además un parámetro que es real pero que su cota inferior es el 0 que es la asiquita la varianza del ruido del modelo ¿vale? esos son los dos parámetros sobre los que queremos hacer inferencia si tuviese un modelo más complejo aquí a lo mejor teníamos un millón de parámetros y se pueden definir bucles aquí también pero vamos en este modelo sencillo tenemos dos parámetros además voy a definir un parámetro transformado esto no haría falta hacerlo eso puedes ir aquí directamente que sea mu la media de las observaciones de la variable de respuesta dada a la covariable que es simplemente x por beta ¿vale? aquí si tuviésemos un modelo de regresión múltiple tendríamos beta 1 hasta beta 100 por ejemplo hasta beta 200 y aquí definiríamos x1 por beta 1 más x2 por beta 2 etcétera ¿vale? en este modelo tan sencillo es simplemente x por beta y por último especificamos el modelo especificamos la distribución a priori que aquí voy a poner por ejemplo en beta una normal 0 2.0 ¿vale? una normal de media 0 y le pongo bastante varianza 2.0 para reflejar que yo tengo incertidumbre acerca de beta y a la sigma como es positiva pues le pongo una distribución exponencial ¿vale? de parámetro 0,01 un parámetro pequeñito porque la varianza de la exponencial es uno dividido entre su parámetro del cuadrado entonces esto me va a dar una varianza grande también reflejando que tengo incertidumbre aquí si os acordáis cuando vimos el modelo conjugado de la distribución normal para la beta teníamos que poner una distribución normal condicionada en la varianza que observábamos y para la varianza una distribución gamma inversa esa era la forma que teníamos para que la para que la para que después pudiéramos calcular analíticamente la distribución a posteriori aquí os estoy poniendo una distribución a priori en la sigma y otra en la beta que son independientes entre sí este modelo no se puede resolver analíticamente ¿vale? pero ya no nos preocupamos de eso porque Stan lo va a resolver por nosotros y lo último que hay que especificar es la verosimilitud dado los parámetros ¿cuál es la probabilidad de observar el dato y? pues es simplemente una normal de media mu que es x por beta y de varianza sí ¿se entiende? vale pues ahora hacer inferencia sobre ese modelo es tan sencillo como hacer lo siguiente primero compilar el modelo esto es algo que requiere Stan en esta fase de compilación lo que está haciendo Stan es calcular esos gradientes de la log verosimilitud y todo esto que necesita para cada una de las instalaciones es posible sí gracias vale bueno y aquí puedo decidir imprimir el modelo y simplemente bueno pues la impresión es simplemente lo que ha cargado lo siguiente es definir los datos que va a recibir Stan si os acordáis aquí los datos eran el entero n que es el número de observaciones un vector de la variable de respuesta y un vector de tamaño n de las variables pues hay que definirlos como una lista es una lista en la que n es igual a 100 porque hemos generado 100 observaciones y es igual de los datos que hemos generado aquí el y y el x lo mismo vale y no tenemos que definir absolutamente nada más ahora simplemente si invocamos el comando sample de Stan lo que va a hacer por debajo es un refinamiento de Hamiltonian Montefiore va a estar él ejecutando Hamiltonian Montefiore lo único que hay que decir es ¿cuántas cadenas de Markov quiero generar? cuatro por ejemplo podría generar solo uno pero bueno genero cuatro puedo generarlas en paralelo además si tengo varios cores cada core se va a encargar de generar una cadena y bueno este parámetro simplemente es que cada x iteraciones creo que te imprime algo así ¿vale? y las semillas simplemente como esto estamos siempre trabajando con números aleatorios para poder reproducir los resultados le doy vale es muy rápido todas las cadenas han terminado de manera satisfactoria tiempo medio ejecución 0.3 segundos total 0.8 muy fácil ¿vale? y si veis aquí se están generando 2.000 muestras de las cuales las primeras 1.000 si no me equivoco son de de calentamiento de warm up eso os explicaron por qué ¿no? hay que primero mover un poco la cadena hasta que hasta que converja y después ya las últimas las últimas 1.000 muestras ya son para ya van a ser muestras de la distribución a posteriori ¿vale? además se generan muchas cadenas en paralelo os han explicado algo de de cómo juzgar la convergencia de los métodos MCMC ¿sí? el estadístico de Gellman y Rubin ¿no? bueno hay formas hay formas de generar de juzgar la convergencia de las cadenas MCMC de Marcos y Montecarlo que consiste básicamente de ejecutar varias cadenas en paralelo y comparar la varianza de la distribución de cada una de las cadenas entre sí y con respecto a otras cadenas ¿vale? porque lo que esperaríamos es que las distribuciones de cada una de las cadenas si hemos convertido sean parecidas ¿vale? y en concreto las varianzas de la distribución por eso es genial y esto lo hace todo el programa automáticamente también nos calcula los estadísticos necesarios para hacer la para juzgar la convergencia ¿vale? aquí podemos con el comando summary ver un resumen del modelo y esto no se vale bueno cosas que nos interesan aquí esta es la distribución a posteriori es resúmenes de la distribución a posteriori de beta por ejemplo dice que a posteriori tenemos una media de 3,49 y una mediana de 3,49 el valor real de la beta si lo recordáis era 3,5 ¿vale? y ese es el valor de la distribución a posteriori además la desviación ¿cuál es la desviación estándar de la distribución a posteriori? para sigma es 0,90 la media 0,90 la mediana y 0,06 la varianza y recordad que el valor real de la sigma era 0,85 ¿vale? bueno toda la información inferencial está en la distribución a posteriori además muestrear podemos obtener de esta manera las muestras de beta de la distribución a posteriori y representarlas en un histogramo ¿vale? veis esta es la distribución esta es la distribución a posteriori de beta está centrada entre 3,5 tiene cierta varianza y cualquier pregunta inferencial es relevante está contenida ¿cuál es la probabilidad de que beta sea mayor de 3,2? pues podemos aproximar esa probabilidad usando Montecarlo y será la proporción de medidas de la distribución a posteriori de muestras de la distribución a posteriori mayores de 3,2 ¿sí? vale y lo mismo para Signe esta es la la representación gráfica de las muestras de la distribución a posteriori te entras en torno al 0,9 el valor real es 0,85 ¿ok? vale y usando inferencia variacional simplemente lo que se hace es invocar a este a este comando que se llama variar variacional dentro de de stamp que ofrece stamp por debajo está utilizando blackbox variacional es lo que se explique y por debajo está utilizando si no me equivoco una la aproximación de campo medio en la distribución en la distribución en la distribución variacional ¿vale? lo puedo ejecutar ya ha tardado ya ha terminado es muy rápido por debajo lo que está haciendo es resolver el problema de maximización del helvo aquí os pone las iteraciones también juzga la convergencia viendo diferencias consecutivas entre el helvo y bueno también podemos ver el resumen de las inferencias pues aquí la media de distribución beta es 3,45 de la posterior de la beta de la sigma es 0,90 muy parecido a lo que teníamos anteriormente y también podemos obtener muestras de la aproximación variacional de las distribuciones pues esta es para la beta que tiene una forma diferente a la anterior esta centrada en 3,5 y esta es para la sigma en 0,9 y esto se puede hacer tiene bastante genialidad se puede hacer para cualquier modelo dime tengo una duda referente a este modelo de que en nuestro bayern no vimos que es indiferente y cogiendo datos y utilizando nuestro prior que acepta todo a la vez el problema aquí es que el error es acumulativo ¿no? que todo junto es un aspecto que lleva haciendo pequeños cambios a prior y eso puede llegar a afectar o no? yo si yo digo observación cambio observación cambio sí, sí, sí entiendo no creo que el error sea acumulativo siempre y cuando estés jugando la convergencia de manera adecuada o sea si yo dices que tengo 200 observaciones actualizo primero 100 lo hago desde otras 100 en principio si yo corro las cadenas entre el tiempo yo puedo obtener resultados de la misma precisión haciendo 100 y haciendo 0 200 bueno sí, sí no es no es no es más ¿de alguna de las otras clases oye si no hay ya no está bien no los que no no los que no hay que dar los que saben que son los que decimos que les puedo dar está bien bueno he convertido no sé si llegará al 50% pero yo creo que sí online hay unos 30 bueno nada si tenéis con esta clase ya ya estamos rozando la frontera de la que se está investigando actualmente y bueno el campo de la escalabilidad de los métodos vallestianos no hay la superactiva de investigación que tiene muchísimo interés porque cada vez se quiere utilizar vamos a ver hay hay por así decirlo hay está en está la tendencia del deep learning que tiene hacer modelos muy complejos de la realidad que no sean interpretables ¿no? reales neuronales que son combinaciones de funciones que yo he hecho simplemente para resucir cierto comportamiento pero que no tienen una explicación y son muy buenos para la predicción funciona muy bien para predecir cosas pero no funcionan bien para hacer ciencias de lo que tenemos aquí el modelo nos informe acerca de un fenómeno en contraposición están los modelos probabilísticos que son modelizaciones de la realidad de las realidades de fenómenos complejos probabilísticas que sí que tienen interpretabilidad los variables latentes sí tienen interpretabilidad lo que pasa es que están limitados porque no se pueden visitar entre ciencias en los que tenemos muchos gran cantidad por ejemplo hace dos semanas estuve en una una charla super interesante de un chico de UCLA de la Universidad de California de Los Ángeles que nos habló de un modelo probabilístico para explicar la generación de mutaciones del coronavirus y el tío bueno el tío lo recicló un modelo y se utilizó para el ébola las mutaciones del ébola y el tío básicamente tenía datos de no me acuerdo de diario pero no sé a lo mejor de millones y millones de casos que se habían dado indexados en el espacio y en el tiempo del ébola en nuestra región de África y él modelizaba eso utilizando los modelos más complejos de cualquiera de los que nos dice que había que hacer las variables de la gente lo que tenían por ejemplo el tiempo medio entre las mutaciones y para hacerlo la mayor parte del trabajo que hizo la demodización fue fácil y la mayor parte del trabajo fue conocer la inferencia escala y hizo un algoritmo de Samuel Montecarlo que lo utilizó utilizando muchas cartas gráficas y consiguió hacer la inferencia y es un modelo que es interpretado por debajo de los parámetros tiene un significado y producen efectiva eficiencia al final con este modelo que se ajusta a la realidad más o menos bien y si se mire también cómo deberían un modelo ajusta la realidad pues hago diferencias acerca de tiempo medio entre mutaciones o regiones del espacio en las que son más pobres las mutaciones entonces pues hay una tenencia cada vez más a modelizar realidades concretas y por eso es muy importante que los matemáticos como vosotros trabajen para hacer estas diferencias y estos modelos van a ser ajustados y si hablas de los modelos si por ejemplo esos modelos son determinados en concreto es un modelo que no afecte nulo a los datos reales no es que ha pasado mucho de los modelos sin no se recupera en la de los datos hay lecciones estropásticas de los modelos en las que los datos que observas si tú observas la curva de número de contactos por día no es una curva suave tal como la gente el modelo si nosotros tenemos demasiada interacción en ese programa como para hacer una curva corta pero es es una cosa muy divertida pues hay modelos más sofisticados que se llama modelos estropásticos donde se presume que el número de casos cada día sería una variable aleatoria con cierta distribución ciertos parámetros y se hace inferencia a ciertos parámetros ahora es un modelo mucho más complicado que el modelo estip y se hace inferencia sobre esos modelos básicamente ahí tendrías variables aleatorias y la forma de la evolución de esas variables aleatorias tendría determinado por una versión estropástica de ese tipo de interacción de este modelo yo puedo añadir una cosa respecto del modelo SID en el curso que yo enseñaba de cálculo numérico estuvimos intentando reproducir los datos y estimar los parámetros del modelo SID y la cuestión es que la calidad de los datos que se publican es muy mala también eso es muy importante entonces o sea el hecho de que tú no sabes qué día ha ocurrido el dato que te dan ese día o sea modifica 700 nuevos casos pero algunos son de hace 3 meses y eso hace que ya cualquier posibilidad de que un modelo sencillo se ajuste de hecho cuando estábamos en casa no sé si os acordáis el estudio más importante para estimar la influencia de coronavirus en diferentes países fue un oficio del el un modelo un modelo de hecho para resolverlo leí el Twitter y utilizaron ambiciones muy cercanas y bueno aunque creo que no sé si dijeron que se había infectado que daban un margen pero la imagen que daban era el intervalo pero eso es no para que entendáis que son son realidades muy complejas las que disfrutaron de hecho no adquieren es complejísimo complejísimo el modelo si en concreto una de las hipótesis que hace que es una hipótesis super fuerte es que cualquier contacto tenga por la gente de personas es improbable lo mismo es que yo contacto contigo y yo contacto con un tío que está enseguida porque claro de alguna manera hay que simplificar no hay ningún modelo que sea correcto pero hay tantos que son útiles pues vale si no tenéis más pocas mañana mañana más